Mira, para cerrar, en cuanto a, ¿verdad?, títulos que tenemos, estrenos para esta semana, nos quedamos en la plataforma de Hulu precisamente. Ok. Y lo que tenemos es la serie La Máquina. La Máquina es una serie grabada en México. Ok. Hulu, pues, celebra que es la primera serie que ellos graban completamente en español con actores y actrices mexicanas. Así que ellos están celebrando eso por lo más alto. Básicamente es la historia de un boxeador que, pues, él está luchando, tiene muchas luchas con su propia mente. Está enfrentando miedos, está enfrentando ansiedades y demás. Emociones, otra vez. Todo, nuevamente, el tema de las emociones, claro. Protagonizada tanto por lo que es Diego Luna, Gael García Bernal, tremendo actorazo. Hacen una labor brutal, tremenda. O sea, tuve la oportunidad de verla hace un día, hace dos días, otra completa. Son cinco episodios. Ah, son cinco. Eso te iba a avisar a la pregunta. ¿Cuántos son? ¿De cuánto más o menos? La puedes, una hora, aproximadamente, cincuenta y tantos minutos, cerca de la hora. El fin de semana largo. Así que el fin de semana largo. Espectacular para que usted la vea. Me encantó, realmente. Me encantó, sobre todo, si usted le... Verla, si le gusta esta cosa de... Si usted es fanático de las películas de Rocky, pues imagínese traer a Rocky a un contexto latino. Porque pues estamos desde el nivel de que, pues, el protagonista es un mexicano y está haciendo el papel de un boxeador mexicano. Así que tráyase eso a perspectiva. Así que, si lo quiere ver así, le va a gustar. Además de que, pues, como le dije, es un boxeador que está trabajando con tantas emociones. Está trabajando con lo que es su promotor que, pues, el boxeador cree que le está haciendo, ¿verdad? Está trabajando muy bien y lo está ayudando, pero realmente su promotor lo que está haciendo es que está bregando con varias cosas nebulosas. Y lo que está llevando es tanto a su persona como al del boxeador a problemas en lo que es el bajo mundo. Y ahí, entonces, está la situación de que tenemos un boxeador que está luchando con sus propios problemas mentales, sus ansiedades, sus frustraciones, sus miedos y demás. Para que venga alguien a complicarle el asunto y su existencia. De verdad, espectacular, súper disfrutable y la encuentran en Hulu ya disponible. Y el fin de semana es...